Yo comencé a correr en octubre de 2012, cuando una amiga me invitó a que hiciéramos 5 kilómetros de esos que se tienen acá en Managua. En febrero de 2014, yo corrí 50 kilómetros en la isla de Metepe y me encantó la experiencia. Nunca había corrido tanto en mi vida realmente y antes de eso nunca hice un maratón. Yo pasé de hacer 5, 10 y 21 kilómetros a 50 kilómetros. Después en marzo me aventuré a irme a México a correr una carrera que es bien icónica para los ultramaratonistas que se llama Caballo Blanco. Es icónica porque en este Caballo Blanco corren lo que son las tribus Tarahumara, una tribu indígena de México. Y ellos son corredores natos en el sentido de que su único medio de transporte son sus pies. En el 2017 cumplí 30 años y uno siempre piensa que hay ciertas edades que se tienen como que celebras a lo grande. Entonces se me vino la idea por qué no comenzar el año y celebrar mis 30 años subiendo los volcanes de Nicaragua. Después decidí hacer 10 volcanes en 10 días. Comencé en la isla de Metepe con el volcán Maderas, después hice el volcán Concepción, después el volcán El Mombacho. El volcán, y siempre lo comento, es el Momotombo. Digamos que este me dejó una anécdota divertida porque el Momotombo es un volcán activo. El San Cristóbal es un volcán difícil porque es muy, muy arenoso. Digamos que el 80% de su recorrido es pura arena y por cada paso que uno va para arriba siente que hay dos pasos para abajo. Todas estas maravillas de la naturaleza a mí me han ido atrapando. Y siento que combinar la belleza de la naturaleza con la rudeza de un deporte es una fusión increíble. Le da uno una adrenalina que nunca quiere detenerte y no ha terminado en la carrera cuando ya estás pensando cuál va a ser la siguiente.